Este Consejo Municipal, donde hemos asumido con responsabilidad el trabajo que se viene y por eso hoy hay más concejales en Agua Bolita que hay de los que estaban en su vida. Eso quiere decir del compromiso que tiene este equipo, tanto de Consejo como de Alcaldía, para trabajar por el desarrollo de Agua Bolita. ¿Qué pegas un mañanito? ¿Por qué se me agarra? ¿Se me agarra? ¿Qué los concejales? Alcaldar ya no feliz, canadá. Los jefes del despacho me van acompañando aquí con esto. Muy buenos días. Gracias. Agradecer a estos padres, el señor Ricardo, a ustedes, a su confianza. Mi nombre es Adriana Paola Paolo González Ubeña y es para mí un honor servir a Silvania como Secretaría de Gobierno. Entonces, va a ser una Secretaría de Gobierno de puertos abiertos, como lo dijo nuestro alcalde, y sobre todo vamos a trabajar en el territorio con toda la comunidad y espero estar ya trabajando con todo el equipo de gobierno en este sector para poder adelantar todo lo que tenemos pendiente. Muy gracias. Buenos días, mi nombre es Roberto Trivena, soy el nuevo Secretario de Planeación. Algunos de ustedes ya han tenido el gusto de hablar. Los que ya me han visto, los que han tenido el gusto de actuar, se han dado cuenta que yo no soy un arquitecto que viene aquí a abrir este historio. Yo vengo a apoyarlos a ustedes, a estar en las comunidades, a meterme las trochas y a hacer la mejor planificación urbana que se ha hecho con la comunidad del doctor Ricardo en toda la historia del municipio. Buenos días, querida comunidad. Mi nombre es Aida Arantia, estoy en la Secretaría de Tránsito. Aquí tenemos todos los servicios y como es costumbre, nuestra Secretaría de Puestos Abiertos para todos ustedes. Muy buenos días para todos y para todas. Agradecerles la compañía. Mi nombre es Ibernarío Castillo Medina, soy de Zubia, de la inspección de Zubia, Silvanense. Hoy también recuerdo en este salón cuando llegué, antes del gobierno, de nuestro alcalde Jorge Saobay, a dar capacitaciones a las mujeres de este sector en emprendimiento, en empoderamiento. Yo me encontraba con muchas de ustedes acá. Agradecerles desde la Secretaría de Desarrollo Social voy a estar acompañando todo el proceso de fortalecimiento, una tarea bastante grande que tenemos desde el Plan de Desarrollo y pues es uno de los pilares fundamentales de este gobierno de nuestro alcalde Ricardo Curío y espero poderles servir en lo que pueda. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mara Correa Dóñiga, soy la directora del INDES en mi encargo. La idea es colaborar, trabajar articuladamente y iniciar lo mejor para nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Wilson Prieto, secretario de Salud, silvanense, una persona con sentido social y pues dale la bienvenida a cada uno de ustedes a estas veces de participación porque ustedes somos actores más importantes para construir el Plan de Desarrollo del Compromiso Social por su parte. Muchas gracias. Buenos días para todos. Mi nombre es Marta Fulipo de Alcortés. Desde hace mucho tiempo trabajo en la alcaldía, en la UMATA. Muchos de ustedes, como muchos de ustedes, hemos trabajado en las fincas, hemos hecho labores de desarrollo en cada uno de sus parceres. Entonces, estoy directora encargada, voy a estar acompañando todo el proceso de formulación, digamos como apoyando en su proceso de formulación del Plan de Desarrollo y todo lo que vamos a desarrollar en estos parceres. Buenos días para todos. Mi nombre es Fabián Márquez, soy el gerente del Hospital Ismael Silva. Como muchos de ustedes ya nos conocemos, esperamos seguir haciendo las cosas con dedicación, entregariño. Ahorita con la directriz del señor alcalde, con todo nuestro grupo de gente, de hacer la transversalidad que veníamos haciendo en Casas de la Salud, volverlo a hacer y retomarlo para que el Estado como tal llegue a las ciudades. Muchas gracias. Buenos días para todos ustedes, mi nombre es Adriana Isabel Viveros, soy la comisaría de familia. El día de hoy voy a estar aquí acompañándolos, sirviéndoles a ustedes. Si ustedes tienen alguna duda de niños, niños y adolescentes, de violencia intrafamiliar o situaciones de tipo familiar, que ustedes tengan alguna duda, voy a estar aquí. Muchísimas gracias por acogernos en este bonito sector. Gracias. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos los presentes. Agradecer a Dios esta oportunidad tan bonita que tenemos acá en Agua Unita. Quiero saludar a la rectora de la institución, a todas las personas que nos acompañan del gabinete, a ustedes, señor alcalde, a los honorables concejales que se encuentran presentes el día de hoy, a los presidentes de la Junta de Acción Comunal y a toda la comunidad en general que se hace presente hoy en esta mesa de trabajo. Y uno de los compromisos de la campaña, doctora Cortes, es que Agua Unita ya no puede seguir siendo la oreja negra del municipio de Cimano. Al contrario, Agua Unita tenemos que reactivarla en todos sus aspectos, en cuanto al comercio, en cuanto a las actividades turísticas, la infraestructura y demás. Por eso, hoy estamos acá, gracias, honorables concejales, por hacer parte de este proceso tan importante que va a enriquecer el programa de gobierno, que es el compromiso social por Cimano. Entonces, quiero que estemos muy activos, comunidad, aportando en estas mesas. Y, alcalde, no olvidemos los compromisos de campaña con Agua Unita, porque estamos muy agradecidos con ese respaldo que nos dieron en las elecciones y que hoy lo están ratificando en esta mesa de trabajo. Muy amable, gracias. Bueno, muy buenos días para todos, comunidad de Agua Unita. Muchísimas gracias a la señora alcalde por permitir que estemos hoy presentes aquí. Y esta reunión es muy importante porque el plan de desarrollo es lo que vamos a hacer en estos cuatro años y vamos a fortalecer el programa de gobierno de nuestro alcalde, el doctor Ricardo Julio. Ojalá todos participemos activamente y pongamos nuestras inquietudes y necesidades. Aquí estamos con los honorables concejales para poder también guiarlos y apoyarlos en estas inquietudes que vamos a plasmar hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días para toda la comunidad, para las puntas de acción comunal presentes, a las asociaciones, a los campesinos de Agua Unita, señor alcalde, a los honorables concejales y funcionarios públicos, un saludo muy especial. Decirles que estamos aquí, nuestra presencia viene claramente encaminada a lograr el desarrollo del municipio de Silvani. Para todos es necesario un cambio. Felicitar la participación comunitaria, señor alcalde. Y cuente con nosotros, con el señor Manuel Pablo, con la concejal hoy en día, para poder lograr que se puede aclararse mejor. Gracias a todos ustedes por su cariño, por su respaldo, por su confianza a Agua Unita y Silvani estará mejor trabajando en los suelos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Nancy González Florian. He tenido la gran dicha de poder trabajar en esta inspección, en dos cargos anteriores con los que pude tener. Como Secretaría de Gobierno, trabajamos con Junta de Acción Comunal, desde la coordinación, la presencia del hospital Ismael Silva. Forjamos y trabajamos en la construcción del puesto de salud. Hoy, gracias a la voluntad de muchos de los Silvanienses y de todos ustedes, estamos en este espacio, en la construcción de las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo, que como lo decían mis compañeros, va a marcar el accionar de este gobierno. Señor alcalde, a todos mis compañeros concejales, me alegra este equipo de trabajo que se acaba de presentar, con la disposición enorme de escucharlos y de trabajar de la mano con la comunidad. Estaré muy atenta a poder ser garante y representante de cada uno de ustedes, de que rompamos barreras para poder generar un desarrollo total de Silvani. Agua Bonita, Subia y el gasto para otro necesitan. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muy buenos días, un cordial saludo a la comunidad de Agua Bonita, mi interrumpio alcalde. Un cordial saludo a ustedes, bienvenidos a todos los secretarios de despacho, orgullosa hoy de estar aquí en Agua Bonita, trabajando en pro de la comunidad de Agua Bonita, en esta mesa de trabajo donde vamos a aportar, lo hemos hablado a este gran equipo de concejales, es un cordial saludo que hemos hablado, que vamos a aportar, vamos a ayudarle a consolidar todos los proyectos a Silvani, porque Silvani se lo merece. Y así como lo decía nuestro compañero María, mira, que le doy gracias, es el compromiso con Agua Bonita, porque su merced ha escuchado que es la oveja, pero nosotros le decimos es que nos la han tratado como la cenicienta, ¿cierto? Entonces el compromiso que hemos hecho y el compromiso que efectué como candidata al consejo es que íbamos a apoyar los procesos para que Agua Bonita no vuelva a ser la cenicienta de Silvani, que vuelva a ser la Agua Bonita pujante, que eso da fe varios líderes como el exalcalde Uyge Barrera, Corjito Romero, quienes trabajaron en su época por Agua Bonita, la señora Judicero, que da un fe de ello, y por eso hoy estoy decidida a trabajar con ustedes, a apoyar a la administración municipal en todos los procesos para que Agua Bonita vuelva a ser esa Agua Bonita pujante y de desarrollo. Muchísimas gracias y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Muy buenos días, querida comunidad de Agua Bonita, una hija, aquí una, y igual muy complacida, hoy muy contenta de compartir, y es un honor para que frente a ustedes, con un compromiso muy grande con nuestra comunidad, con un compromiso muy, muy respetuoso, porque conozco todas las necesidades, y conozco el que hacer, conozco a Agua Bonita, cómo ha crecido y cómo viene creciendo cada día. Un saludo muy especial, señora Calde, al equipo de concejales, los honorables concejales, porque estamos aquí, gracias a la decisión que todos ustedes tomaron. Y muy contenta, muy honrada de hacer parte, de cinco mujeres, mujeres que hoy hacen parte de esta corporación. Cinco mujeres que no se había visto en este proceso histórico de Simbaria. Entonces, muchas gracias, un saludo muy especial, continuamos aportando a este compromiso, apoyamos al programa de gobierno del doctor Ricardo Perrido, y les invito a que participen muy activamente, porque son ustedes, somos todos los actores de este programa de gobierno. Son ustedes los que van a plasmar las necesidades y las inquietudes, y también a plasmar las soluciones de nuestra Agua Bonita, que sigue creciendo, sigue en desarrollo. No es una oveja negra, somos unas ovejas que trabajamos, y mostramos progreso hoy en día. Un bendecido día para todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Muriel Domínguez, concejal del Partido Alianza Verde. Hoy estamos aquí acompañándolos y representándolos a todos ustedes, a toda la comunidad de Agua Bonita. Este sector lo conozco, de pronto algunos me recuerdan de los ciclos de vacunación, he hecho más de 17 ciclos de vacunación en este municipio. Conozco a algunos, yo de pronto con veo muchas caras conocidas. Y darle un agradecimiento por la participación, a los líderes, a los presidentes de Junta, a nuestro alcalde, y a todo el equipo que nos acompaña hoy. Y aquí estamos, en representación de ustedes para ser muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos ustedes. Señor Alcalde, un saludo especial a su gabinete. Como Corporación Consejo Municipal, nos placeré muchísimo poder estar con ustedes compartiendo, en esta mañana, con un tema tan interesante como es la creación del Plan de Desarrollo Municipal, alcalde. Gracias, la participación ha sido maravillosa. Vemos caras conocidas con las que hemos compartido muchos momentos, muchos tiempos en la administración pública. Y bueno, hoy desde el Consejo Municipal estamos para servirles, contarles que pertenecemos también a esa Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que estamos prestas a recibir sus propuestas, sus sugerencias, y a trabajar con todos ustedes. Así que nos placeré mucho saludarlos, y bueno, que se hagan una mañana muy provechosa. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos y a todos y a todos los presentes. Saludar al señor alcalde, a sus labinetes, a mis compañeros concejales, también. Felicitarnos a ustedes, señores comunales, a los líderes de Agua Bonita, porque eres acá, a la Silvania de la Mujer. Silvania no es solamente cuestión del alcalde, es responsabilidad del alcalde, de nosotros los concejales, pero en especial de ustedes también, quienes están viviendo cada uno, y cada día la problemática que se nos viene encima de Silvania. Las vías, la educación, la salud. Hay muchas cosas, hay mucho por trabajar, señor alcalde, y por eso hoy atendemos el llamado a la comunidad, pero sobre todo también al llamado, y la responsabilidad que tenemos nosotros los concejales con Silvania. El concejal, yo siempre lo he dicho, el concejal no es solamente para el sector donde lo eligieron, el concejal es para todos Silvania, y es más que una responsabilidad, y hay más que querer venir acá, es la obligación también de nosotros estar acá. Porque es una comunidad quien nos eligió, y cuando ustedes eligen un concejal de diferentes sectores, también están asumiendo que es el concejal para los municipios del baño. Entonces, señor alcalde, presentes hoy aquí, con mis compañeros, para hacer esa voz de ustedes en el Consejo Municipal, decirles que desde allá en el Consejo, estaremos transmitiendo todas y cada una de las necesidades de ustedes. para aquí colaborarles en redactar esa carta de navegación, la que nos va a llevar a un futuro, a cuatro años, y quizás a más, para que Silvania sea mucho mejor, señor alcalde. De mi parte, todo mi cariño, mi respeto para la bonita, y todo mi agradecimiento. Bienvenidos a ustedes, gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Están preocupados por toda la problemática que tiene nuestro municipio, no solo el sector, sino todo el municipio. Y aquí es donde se escuchan, y aquí es donde ustedes se vengan de escuchar. Gracias, señor alcalde, por crear estos espacios, por construir con la comunidad, que así se debe realizar detrás de esta red. Muchas gracias, familia. Buenos días, como le va a trago ahorita. Alcalde, buenos días. Compañeros del Consejo, muy buenos días. Gracias por la oportunidad, alcalde, de invitarnos a participar en estos consejos. No es la primera vez que asisto a un consejo de gobierno. Quiero saludar a las personas que van a ser parte de la administración. La verdad, me siento muy contento hoy de estar en la comunidad de Guaulica. Yo me identifico mucho con el campo. Soy persona que trabajó en el campo y sufro las necesidades de cada uno de ustedes, y por eso hoy hago parte del Consejo Municipal. Quiero que, o quiero ser la voz de todos estos años que nos han tenido abandonado a nuestras administraciones. Entonces, por hoy, por eso estoy aquí hoy, haciendo parte del Consejo. Muchas gracias. Muy buenos días. Creo que hay que plantecerlos primero a ustedes porque lo que está haciendo la comunidad de Guaulica el día de hoy es sumamente significativo. Aportar al proceso de construcción del plan de desarrollo es algo sumamente esencial para la transformación social que queremos en nuestro municipio, para la reducción de la brecha social que existe en nuestro municipio. Por eso, los actores principales el día de hoy son ustedes y siempre lo van a ser ustedes. Los invito cordialmente a que se empoderen como comunidad, como líderes, como comunales y luchen por sus derechos. Eso es esencial. Nosotros, desde el Consejo Municipal de la Corporación, con los honorables concejales y concejalas, con la compañía de nuestro señor alcalde del gabinete que eligió, vamos a estar presos a representar sus intereses, sus inquietudes y sus necesidades. Nos invitamos a que el día de hoy propongan, discutan las problemáticas, pero también aporten las soluciones. Porque no tenemos que ver la vida solo como un problema, tenemos que comenzar a aportar las soluciones y quienes mejores para aportar una solución al territorio de agua bonita que quienes reciben en él y quienes trabajan en él para hacer de agua bonita día a día un territorio tan bonito y que le aporta tanto a Silvano. Ahora sí me presento mucho gusto, mi nombre es William Moyar, soy consejal del Partido Liberal Colombiano, alcalde, mil felicitaciones por este espacio, pero le digo una vez más el aplauso para ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias, honorarios concejales. Voy a tratar de hacerlo más breve posible porque primero estamos en un sitio muy apretado y segundo tenemos que empezar a trabajar en las mesas que hemos determinado. Los que estuvieron muy cerca de la campaña y quienes hemos compartido su necesidad con muchos quienes hemos compartido nuestro programa de gobierno tienen cinco decícitos estratégicos que lo que buscan es dimensionar el proyecto y el desarrollo de Silvania estableciendo tres grandes espirales en uno de ellos es la conservación del medio ambiente, la gobernabilidad del agua, la recuperación de nuestra mayoría real, la confianza de la comunidad y las instituciones del municipio. Quiere decir alcaldía municipal, consejo municipal y cada una de sus dependencias, cada uno de sus entes descentralizados, hospitales maíz, sisma, empresas de servicios públicos e institutos municipales de operación de corte de Silvania, que eso se convierta en un patrimonio de los silvanenses y que sea al cabo de terminar este plan de desarrollo un orgullo para los silvanenses ser parte de esta construcción en este proceso que hemos iniciado. Y con muchos líderes que hoy les agradezco que estén aquí, Wilco, Neber, Yonel, Rojitas, toda la familia Rojo, muchísimas gracias por estar aquí, Willer, dándole gracias a Dios por su recuperación, pero también por participar en los instancias, la familia Chacón, a Ojito, bueno, todos los que hacen parte de este proceso, pero con quienes nos valoreamos en esta campaña a Ojito, porque le sentimos las necesidades de Ojito, porque nos dimos cuenta de la brecha que hay entre el sector urbano y la zona de Ojito, pero también pudimos ver todas esas potencialidades que tenemos en Ojito, y yo se los dije cuando estábamos en campaña y se los dije el día que ganamos la alcaldía, Ojito es importante para nosotros y los primeros que se tienen que creer que Ojito es un pueblo de desarrollo del municipio son cada uno de ustedes, de los habitantes del municipio, quienes estamos en esta mesa, quienes estamos en este recinto y algunos que nos faltan, somos los que vamos a sacar adelante a Ojito.